Gracias, les prometí hoy más temprano Poesía en el Solís y ya voy a saludar a Agustín Lucas. Bienvenido a Desayunos, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Contanos de qué se trata este espectáculo que están por presentar. Bueno, es la inauguración del Año Poético del Teatro Solís. El año pasado fue como el primer plan piloto, digamos, de escuela y de ciclo de poesía. Y este año, el 12 de febrero, hacemos como el lanzamiento de lo que va a ser el ciclo este año y la escuela de este año. ¿Va a haber un partido de fútbol acá en la esplanada? Va a haber un partido de fútbol porque pensamos que el fútbol forma parte de la cultura popular y de alguna forma nos preguntamos si la poesía también forma parte de la cultura popular. Nosotros creemos que sí, por eso vamos a tratar como de amalgamar esas ramas, por llamarle del arte, en una intervención acá en la esplanada y después ingresaremos a la sala principal que para la poesía montediana uruguaya es todo un hito. ¿Y cómo surge, Agustín, esta idea de fusionar el fútbol, por un lado, y la poesía también? Creo que a partir de ese concepto, bueno, por una cuestión histórica, experiencial propia, también por el gusto de los propios poetas que vienen, como Vivian, por ejemplo, como Barea Matos, que también encanta el fútbol, como Noa, que incluso jugó al fútbol. Entonces, como Regina, que también juega al fútbol en San José, de alguna forma se da naturalmente y por otro lado lo buscamos desde ese lugar de conceptualizar qué tan lejos y qué tan solemne es la poesía, qué tan inalcanzable o qué tan intangible es, o en realidad qué tan cerca puede estar y qué tan jóvenes son las personas que acceden a ella y qué tan importante ha sido como en el registro histórico nuestro. Bueno, y el espectáculo que va a ser en un lugar tan mítico como es el Solís. Es tremendo, es tremendo. La poesía se manifiesta en un montón de lugares montevideanos y del interior, antros, almacenes, bares, tertulias, ciclos de poesía, lugares épicos como han sido amarillos, como incluso intramuros, como caramelos y pimientos, ciclos que tienen un montón de años. Y bueno, ahora nos toca como arribar al estadio centenario, digamos, ¿no? Como al escenario principal, a traer la poesía y también la responsabilidad de ser poetas en este tiempo y de los poetas y la poesta que tuvieron antes, ¿no? Contanos a qué tipo de público está dirigido, a qué público apuntan y después también vamos a repasar cuándo se puede venir a verlos. Bueno, la escuela en realidad es para todo público. Tenemos un montón de gente inscripta, más de 40. O sea, eso para nosotros es un número sorprendente. Igual las inscripciones están abiertas como hasta el 20, 22 por lo menos. Entonces es bastante amplio. Incluso lo del 12 y lo del ciclo en general durante el año también es amplio. O sea, hay mucha gente joven que está vinculada a la poesía, adolescentes, no sé, adultes jóvenes de menos de 30 años y también hay gente muy veterana que ha trillado la poesía desde talleres, desde la propia inquietud, no tanto desde publicar o de formar parte del núcleo poético, digamos, pero sí desde otros lugares. Entonces creo que en ese sentido el público es bastante amplio, bastante abierta a la propuesta. Bueno, ¿cómo se viene este año? Porque vos siempre estás con algún proyecto, algún libro, alguna otra cosa vinculada al deporte o a la literatura. Bueno, el fútbol es un poco parte de mi vida constantemente. En este momento no tan directo, digamos, o no desde adentro. Pero siempre, como esta historia que estamos armando en el Solís de Poesía, siempre está de alguna forma presente. Y la poesía también está presente y en todos sus ramas, digamos, ¿no? Desde la producción o la promoción de un evento hasta la propia escritura de textos, la escritura periodística, la presentación en lecturas y ciclos. Eso es un poco en lo que está la vida, en realidad. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos. Ya queda hecha entonces la invitación para todos para que se puedan acercar a compartir este momento de poesía acá en el Solís. Sí, esperamos que venga un montón de gente. Se pueden comprar los tickets en la página del teatro. Y, bueno, nada, esperamos que vengan. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos entonces a Agustín Lucas. Y ya queda hecha la invitación para todos los que se quieran acercar acá al Teatro Solís. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.